Bienvenidos de nuevo a nuestro foro en Unicornio Pitch, el único programa de internet en donde te traemos a ti internauta y a los demás grandes empresarios y emprendedores del país y el mundo, para que nos den sus secretos para convertirse en los próximos unicornios del país. Pero antes que nada, si es tu primera vez aquí, bienvenido, bienvenida a Unicornio Pitch, les agradecemos por estar aquí, los invitamos a todos a darle like a este video, suscribirse y pegarle esa campanita aquí abajo para que no se pierdan ninguno de nuestros invitados. Hoy les tenemos programado un gran episodio, ya inicia marzo y con eso el calor comienza a acecharnos aquí en el foro, y con ese calor se antoja una deliciosa cerveza helada. Quizás nuestra invitada de hoy nos pueda ayudar un poco con eso, denle un fuerte aplauso a Gabriela Curri, gerente de sustentabilidad del grupo Modelo. Bienvenida a Gabriela al foro de Unicornio Pitch, espero que hayas traído cervezas, pero antes de eso, preséntate para el programa. Claro, soy Gabriela Curri, soy gerente de sustentabilidad del grupo Modelo. Curri, 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 me suena mucho ese nombre, ¿no te he visto en alguna reunión de los Solaris o algo por mi estilo? ¿Eres mi familiar o algo así? Tal vez somos primos lejanos. Con razón, pero eso tendría que implicar que... ¿Eres Unicornio también? Eh, a veces, en las noches. Prima, qué emoción, ahora ya tengo una razón además de la cerveza para que me agradezco tanto. Vamos con la entrevista. Platícanos, ¿en qué consiste el trabajo que desempeñas en Grupo Modelo? Yo soy la responsable de que se cumplan las metas de sustentabilidad de la empresa. Entonces, básicamente son cinco pilares, que es agua, agricultura, empaque circular, acción climática y emprendimiento. Entonces, cada uno tiene diferentes metas y yo me encargo de que se cumplan y de que nuestra cadena de valor sea más sustentable día con día. Yo también he estado trabajando en mis propios proyectos para la sustentabilidad junto a algunos otros colegas. Ahora, Gabriela, aquí en el programa nos llamamos Unicornio Pitch porque nos enfocamos mucho en la primera impresión que podemos hacer con otros. En tu caso, cuando haces la presentación de tu empresa, ¿con qué te gusta que la gente se quede? Lo más importante de mi presentación fue un programa y la frase sería Corona Challenge, el programa que te va a ayudar a hacer tu sueño realidad. Eso del Corona Challenge suena muy bien y todo, pero lo tengo un poco de reserva. Alguna vez intenté hacer el bucket challenge y con eso el hielo y el cuerno sensible, digamos que no fue muy agradable. Pero con esto del Corona Challenge, ¿crees que es algo que sí podría ser en que me podría beneficiar? En hacer tu sueño realidad, literalmente. Es un programa súper interesante. Sí es un reto, pero un reto diferente a los challenges porque requiere de esa garra que tiene el emprendedor y esas personas innovadoras de realmente hacer que estas ideas se vuelvan realidad. Entonces, a través de tres etapas, lo que vamos a hacer es ir desarrollando esta idea hasta que se convierta en un piloto ejecutado en nuestra cadena de valor. ¡Qué emocionante! Ya tengo algunas ideas en la cabeza que me gustaría compartirte. Antes de eso, danos un panorama de lo que haces en Grupo Modelo. Primero, hablando en general, ¿por qué es tan difícil reciclar en México? La verdad, la industria del reciclaje está rezagada en el mundo en general y sobre todo en los países latinoamericanos como México. Entonces, hay una falta de infraestructura, de cultura de los mexicanos. También el hacer que sea económicamente reciclar es muy complejo. Entonces, tal vez a veces hay iniciativas de reciclaje, pero que no duran mucho porque no es sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, como mencionaba en mi conferencia, el vidrio, que es nuestro material más importante, es el peor pagado del mercado. Entonces, el porcentaje de reciclaje en el país es muy, muy bajo y es el caso para otros materiales. Entonces, realmente la situación es muy compleja y como compañía estamos viendo cómo aportar al país para revertir esto. Obviamente, por la naturaleza de tu trabajo, tienes cierto optimismo sobre la situación del reciclaje en el país. ¿Qué motivos hay para tener esperanza de que México pueda darle la vuelta al tema de reciclaje? Pues, en realidad, los mexicanos somos increíbles, ¿no? O sea, tenemos ingenio para miles de cosas, tenemos garra, tenemos ganas de luchar y creo que a pesar de que el tema comienza a repuntar, cada vez escucho más del tema, cada vez veo más noticias, cada vez veo más gente hablando de eso. Entonces, mientras más interés genere, estoy segura que los mexicanos vamos a ingeniarnosla para salir adelante como siempre lo hemos hecho. Déjame platicarte que yo también soy emprendedor. Creé mi propia marca de refrescos con su horda unicornio llamada Unicola. Debo decir que como pequeño empresario, es muy complicado manejar la parte ecológica de reciclado de mi empresa. ¿Crees que el deber de reciclar es para todas las empresas o solo para las grandes que lo pueden sostener? No, por supuesto que es para todas. Al final, si queremos cambiar algo tan grande y tan complejo, necesitamos alianzas y necesitamos de la ayuda de absolutamente todos los involucrados, ¿no? Entonces, empresas grandes como nosotros que necesitamos contenido reciclado, así como empresas medianas que son recicladores o acopiadores muy pequeños que también se dedican a reciclar y que gracias a ellos hay reciclaje en el país, en muchos lugares, entonces definitivamente para este tipo de proyectos se necesitan alianzas y se necesita de todo el mundo. Has comentado en conferencias tuyas que Grupo Modelo está pensando en los emprendedores y buscando trabajar con ellos y ellas. ¿Nos podrías dar un ejemplo de algunas startups que actualmente estén siendo apoyadas por Grupo Modelo? Corona Challenge se acaba de lanzar y tenemos otros programas de aceleración, por ejemplo uno que se llama Levadura de Ideas, Aceleradora 100 Más, en donde ya tenemos casos de éxito de diferentes emprendedores que generan pilotos en nuestra cadena de valor. También, por ejemplo, en mi conferencia mencionaba uno que se llama Bercor, que es una empresa que cuando la encontramos era muy, muy pequeñita, estaba comenzando y literal le dimos recursos y capacitaciones para que pudiera desarrollarse y ellos generaron una empresa que ahora es increíble, que va a ayudar a muchísimos agricultores para tener acceso a créditos. Soy un gran amante de la música y he ido varias veces ya al Corona Capital y siempre es lo mismo, al terminar el concierto el suelo está tapizado de vasos. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? El Corona Capital cada vez lo estamos haciendo más sustentable y pronto verán las novedades de esta edición que está a punto de suceder, pero básicamente, por ejemplo, en la edición pasada tuvimos energía renovable, tuvimos generadores de energía con biodiesel, que es un combustible mucho más limpio. Tenemos también desde hace un, en las cuatro ediciones pasadas de Guadalajara y Ciudad de México, un plan de manejo de residuos justamente para evitar esto. Entonces, el plan de manejo consiste en intentar que los consumidores se paren, que a veces es muy complicado, y si no se paran, el también tener un plan detrás y todo un proceso para lograr que estos vasos y estos residuos se separen industrialmente y se lleven a reciclar. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Ese plan, como mencionaba, está desde Ciudad de México 2018 y poco a poco vamos separando más y más residuos y evitando que más y más se vayan a relleno sanitario. ¿Cuál es el reto más grande en tema de sustentabilidad que tiene Grupo Modelo? Creo que es el tamaño, la razón por la que yo trabajo en una empresa tan grande haciendo sustentabilidad, que siempre me ha gustado y me ha apasionado, o sea, yo estudié eso, es porque ser tan grande es un reto, pero es una oportunidad también. Entonces, nuestras operaciones son tan grandes que es difícil controlar a veces ciertas cosas, ¿no? Y cada vez hacemos más esfuerzos para permear la sustentabilidad en toda la empresa, pero es súper grande y los impactos son muchos y los retos son muchísimos. Pero también el beneficio que le puedes hacer al país con una empresa de este tamaño es enorme. Entonces, la razón por la que yo estoy ahí, y yo soy parte de esa empresa y amo a empresas, porque es una empresa comprometida realmente con la sustentabilidad, que día con día luchamos muchas, muchas personas para hacer que sea mucho más sustentable nuestra operación. Y realmente el impacto que hemos generado en México, en la zona, en el mundo en general es enorme, porque llegamos a todos lados, ¿no? Entonces, el impacto beneficioso que podemos generar es enorme. Entendemos que su producto está dirigido a mayores de edad. Sin embargo, ¿tienen algún programa el cual está destinado para la educación de los niños en este aspecto ambiental? Nosotros, como grupo modelo por la industria, estamos 100% dirigidos a mayores de edad. Pero, por ejemplo, Voluntarios Modelo, que es una marca que no tiene que ver con nuestra operación cervecera y es súper importante, sí tenemos programas para ayudar a escuelas, para ir a pintarlas, para reforestaciones, y ahí se involucran niños. Entonces, respetamos mucho esta parte para tener ese consumo responsable que buscamos como empresa también. Y tenemos la marca de Voluntarios Modelo, que nos ayuda muchísimo también a llegar a los niños con acciones benéficas. Ok, prima, no quiero aprovecharte de nuestra posible relación familiar, pero debo hacer mención que como empresario me interesa participar en el Corona Challenge. ¿Qué emprendimiento crees que sea el más viable para colaborar con ustedes? Pues a través del Corona Challenge, que es esta plataforma nueva que estamos lanzando, los emprendimientos sustentables. Y no necesitas ser un empresario, no necesitas tener una empresa, simplemente ideas. Entonces, buscamos ideas en temas de sustentabilidad, en los retos que tenemos como compañía, para que nos ayuden un poco a salir del día a día y a tener estas ideas que a veces escuchas, que es como de, guau, ¿cómo se le ocurrió? Eso es justo lo que buscamos. Entonces, Corona Challenge es la vía para convertir la idea y el sueño de cualquier innovador, empresario, incluso proveedor, en realidad. Entonces, son ideas de sustentabilidad 100% y sería la invitación hacia sustentabilidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ella fue Gabriela Curi, quien nos invita a tener nuevas ideas para que puedan cambiar a nuestro país. Les dejamos aquí abajo en la descripción la liga para que ustedes puedan participar, junto conmigo, con su emprendimiento en el Corona Challenge. Los invitamos a dejarnos también sus ideas en los comentarios. Prometemos solo robarnos las mejores. No se olviden también de darle like a este video, suscribirse, y si no les gustó, compártanlo con alguien que les caiga mal. Por lo pronto, eso fue todo de mi parte. Yo soy Cornelius Solaris III y esto fue Unicornio Pitch. Hasta la próxima.